Hola que tal amigos que tal como están todos ustedes espero que se encuentren de lo mejor hoy vamos a empezar con un nuevo vídeo en esta ocasión pues como les había comentado en el vídeo anterior hoy traigo el segundo unboxing y pues hoy que es 12 de abril me ha llegado mi segundo paquete ya nada más me falta el tercero así que pues vamos a abrirlo para ver qué es lo que contiene este paquete por lo que yo supongo pues es una caja más o menos grande así que a lo mejor aquí trae el mouse que me había comprado es un mouse gamer e igual en esta ocasión les pongo una imagen en la pantalla para que vean cómo es pues un poco más grande a lo que van a ver en el vídeo así que pues vamos a abrirlo como siempre estos paquetes siempre dan lata así que por ahí un amigo me decía que al ver mis vídeos vio que utilicé esta navaja esta parte y me regañó porque dijo que para abrir paquetes tengo que utilizar esta así que pues ya estoy ocupando el consejo que me dio así que pues ya le hemos abierto así que vamos a ver qué trae el paquete si nos damos cuenta pues es una caja yo creo que si es el mouse porque la otra viene con logotipo central último no tiene nada dentro vamos a abrir la cajita y pues si nos damos cuenta este mouse que me compré no es de ninguna marca solamente es un tipo genérico porque no trae pues su respectiva caja como algunos otros como si nos damos cuenta viene envuelta en el mouse así que pues vamos a enseñar cómo es este mouse por lo general pues se ve muy bonito a mí me gustó mucho vamos a ver un poquito más si le podemos poner alguna como les decía pues fui a conseguir unas pilas para poder calar lo que es el ratón y pues a mi parecer me gustaron muy bien tan solo su diseño si se dan cuenta tiene unos bordes a los lados acá tiene el botón de dpi para poder mover eso tiene la bolita y algunos botones a los alrededores para poder este aquellos que les gusta pues son los que ocupan para poder pues ahora sin moverse un poco más rápido a los juegos igual sus dos botones se oyen muy bien me gusta el peso pues es reducido no pesa mucho y pues si quieren en la descripción de este vídeo les voy a dejar pues un enlace para que puedan llegar y puedan buscar tiene mejores productos tiene hasta lo que es este teclado gaming se iluminan todos muy baratos de hecho yo también quiero conseguirme uno hay uno que vale 20 dólares y está a mi parecer excelente bueno amigos esto ha sido todo de este unboxing espero les haya gustado y nos vemos hasta que me llegue bueno más bien voy a subir otro vídeo de algunos juegos y también voy a subir el vídeo cuando llegue el próximo paquete bueno amigos esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo